Para Moon Network España participará en la producción de la serie Atrapa a un ladrón, co-producida por Viacom International Studios y Viacom International Media Network Southern y Western Europe, Middle East and Africa. Esta adaptación televisiva de la película dirigida por Alfred Hitchcock comenzará su rodaje en 2019 y cuenta con Javier Olivares como productor ejecutivo, el elenco se conocerá próximamente. «Estamos increíblemente entusiasmados de participar en este proyecto», ha afirmado Laura Abril, SVP Editorial Multibrand Iberia, Atrapa a un ladrón, confirma la estrategia del canal en España como productor de contenidos propios, siguiendo la línea que iniciamos en junio para el lanzamiento de Paramount Network con Alaska. «El huracán mexicano», como primera producción local. Javier Olivares, creador de grandes éxitos de televisión locales e internacionales, como Isabel o el Ministerio del Tiempo, será el responsable de adaptar al formato televisivo este clásico del séptimo arte que se rodará entre España y Argentina en 2019. Los actores que participarán en la serie se darán a conocer próximamente. ¡Suscríbete al canal!